¡Es él! ¡Ahí está! ¡Togamos una foto! ¿Quién es él? Debe ser nuevo. ¡Bruce! ¡Señor Wayne! ¿Es él? ¡Bruce! 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 ¡Señor Wayne! ¡Bruce! 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 ¡Señor Wayne! ¡Clarke Kent, Daily Planet! ¿Qué opina del murciélago vigilante en Ciudad Gótica? Las libertades civiles se pisotean en su ciudad La gente vive con miedo Cree estar por encima de la ley El Daily Planet criticando a los que creen estar por encima de la ley es... Algo hipócrita ¿No le parece? Cada vez que su héroe baja a un gatito de un árbol Usted escribe una editorial halagadora Sobre un alienígena Que puede incendiar el lugar entero La mayoría no comparte su opinión, señor Wayne Tal vez sea la Ciudad Gótica en mí Hemos tenido malas experiencias con tipos raros disfrazados de payaso ¿Chicos? ¡Bruce Wayne conoce a Clark Kent! ¡Me encanta! ¡Me encanta unir a la gente! ¿Cómo estás? ¿Lex? Hola, soy Lex, es un placer ¡Au! ¡Guau! ¡Qué buen apretón! No es conveniente pelear con esta persona Conoce el dicho más antiguo, senadora ¿El poder puede ser inocente? ¿Iras a la guerra? Ese desgraciado trajo la guerra a nosotros ¿Sabes que no puedes ganar? Es suicidio El mejor combate de gladiadores en la historia del mundo Hijo de Krypton contra murciélago de Ciudad Gótica Estás demente Esa palabra describe cualquier idea demasiado grande para mentes pequeñas Es hora de que aprendas lo que significa ser hombre No te levantes Si lo quisiera Ya estarías muerto Si el hombre no mata a Dios ¡El diablo lo hará! ¿Qué has hecho? ¿Viene contigo? Creí que venía contigo ¡Gracias! 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 Gracias.